Hay una canción que me gusta mucho cantar porque es una de las primeras canciones que aprendí. Dice, mi vida comenzó cuando el Señor llegó. Y realmente ahí empieza todo. Cuando Jesús viene al corazón de uno es cuando empezamos a vivir realmente. Y esta canción es una canción un poco antigua, ya tiene sus años, pero decidimos hacerlo con los muchachos y poner un poco más de onda. Ya que ustedes tienen onda en esta noche, entonces vamos a hacerlo. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó. Y si quieren ponerse de pie, pueden ponerse de pie, ¿verdad? Así le ponemos más onda. Por ahí me dijeron los muchachos que quieren saltar incluso. Podemos saltar, no hay problema. ¿Sí? Mi vida comenzó cuando el Señor llegó. Y hoy quiero cantar de su amor. ¡Vamos con las palmas! Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor. Su paz y su amor alejaron de mí, las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó. Y hoy quiero cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó. Y hoy quiero cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó. Y hoy quiero cantar de su amor. Y hoy quiero cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó. Y hoy quiero cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó. Y hoy quiero cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó. Y hoy quiero cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó. Y hoy quiero cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó. Yo creo cantar de su amor.